Tras la primera reunión del Consejo de Coordinación Interinstitucional para la Facilitación del Transporte Aéreo con CIFAR, llegaron a las conclusiones que se debe realizar un taller para establecer responsabilidades de cada institución en el aeropuerto, incluyendo al Ministerio de Salud por el tiempo de la pandemia. Después el otro taller que se va a realizar son con las unidades aeroportuarias de facilitación para volver a retomar y definir las tareas de cada una de las instituciones en los diferentes aeropuertos y fundamentalmente al jefe de aeropuerto. Otra mesa de trabajo que vamos a tener es para el control de comercialización de vuelos privados y cómo van a trabajar las diferentes instituciones involucradas en este tipo de vuelos. La otra mesa de trabajo es la unificación de controles de aduana, migración y sea un trabajo más prolijo, más eficiente de nuestras instituciones.